Solo, solo amor Todas las mañanas cuando ve salir el sol Pido solo un poco, un poquito de tu amor Sé que no me lo digas porque tengo tu calor Eres mi conciencia y también mi inspiración Tengo que decirte que lo que siento es amor Solo, solo amor Todas las mañanas cuando ve salir el sol Pido solo un poco, un poquito de tu amor Sé que no me lo digas porque tengo tu calor Eres mi conciencia y también mi inspiración Evita Amor, amor, amor es lo que esto fue Y este amor, amor, amor es lo que soñé No tengo riqueza, solo tengo esta canción Tienes que escucharla así que ponle mucha atención Súbele al estereo Eres el relevo para todos mis dolores Y la inspiración para todas mis canciones Eres el calor cuando padezco frío Y de mis problemas tú eres el alivio Caminos equivocados pudimos haber tomado Pero gracias allá hoy nos hemos encontrado Camino donde camines bien yo quiero caminar Lugar donde tropieces yo te voy a levantar Siempre te voy a cuidar y te voy a respetar Y por nuestro amor juntos vamos a luchar Oh, be down Nena recuerda que en este momento yo te estoy amando Y aunque no estás conmigo yo te sigo esperando Nunca pensé en encontrarme algo así Pero nada me falta desde que te conocí Pido solo un poco, un poquito de tu amor Amor, amor, amor es lo que esto fue Y este amor, amor, amor es lo que soñé Sula, 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 sula